¿Qué es la economía uruguaya? En la actualidad, Uruguay atraviesa un periodo de crecimiento bajo, pero explicó que se mantiene la perspectiva de que a partir de 2017 comenzarán a verificarse tasas de crecimiento mayores. Uruguay se ha comportado en los años anteriores de la misma manera que otros países de la región que tuvieron ganancias de términos de intercambio muy importantes, que Uruguay básicamente no las tuvo, por lo cual planteábamos que eso mostraba la fortaleza y la resiliencia de la economía uruguaya en base sí a factores externos, pero también en base a las políticas desarrolladas y en base al impacto que ya están teniendo múltiples reformas estructurales que se hicieron en el país. Nosotros creemos que esa fortaleza tanto de la institucionalidad como de la estructura económica va a continuar en el futuro. Entendemos que estamos un poco en el periodo de crecimiento más bajo del proceso y un poco la perspectiva que tienen tanto los organismos multilaterales como los analistas del sector privado, como las propias autoridades, es de que ya comenzamos una fase de reversión pensando en crecimientos un poco mayores para el año que viene y el año siguiente. El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, sostuvo también que los organismos multilaterales reconocen el buen desempeño de los últimos años por parte de la economía uruguaya, lo que le otorga una muy buena reputación y credibilidad a nivel internacional al país. Creo que hubo un manejo macroeconómico en toda la situación de los años anteriores que nos ha permitido, junto con las reformas estructurales, generar una plataforma muy razonable para navegar estos tiempos un poco más difíciles que tenemos hoy. Ha habido componentes de ahorro que sí se están manifestando ahora como una bendición, digamos, pero también había deudas que pagar, ¿verdad? Aquí el análisis arranca del año 2002 que todos sabemos que era el fondo del fondo de la situación económica y social del Uruguay. Por lo tanto, no era momento de tanto ahorro cuando lo que había que hacer era recuperar la economía y las condiciones sociales de la población. Habíamos llegado a niveles de pobreza insultantes para la sensibilidad uruguaya. Y por lo tanto, yo creo que hubo un equilibrio razonable entre el orden macroeconómico, la perspectiva de sustentabilidad, de crecimiento de largo plazo, y también el atender a las necesidades que durante toda esta década eran imprescindibles atender para justamente recomponer la estabilidad social, política que caracteriza al país.